Aquí en OVMTV sabemos lo importante que es tener el equipo adecuado en tu iglesia. Ofrecemos consultas personalizadas para ayudarte a seleccionar las mejores herramientas y equipos que se ajusten a tus necesidades. Desde sistema de sonido hasta iluminación y cámaras, estamos aquí para asegurarnos de que cada aspecto técnico de tu iglesia esté listo para apoyar el mensaje que quieres compartir.